Justamente estas labores han tenido a un ayudante que ustedes están viendo en pantalla, este perro de nombre Bono, que ayudó a ubicar al obrero que ha sido identificado como José Martín Huerto Garrido, de 53 años, quien habría quedado sepultado tras el derrumbe de este antiguo solar en plena avenida Bancay. Se trata de un can especializado en este tipo de rescates, incluso estuvo en el terremoto de Ecuador, ocurrido en el año 2016. Bono también ha integrado el programa de prácticas en Europa, hay que recalcar, hasta el momento la unidad de bomberos especializados cuenta con 5 canes operativos para rescates y 6 cachorros que se encuentran en proceso de entrenamiento. Está este animalito que está ahí con sus botas especiales, precisamente para no lastimarse las patas en los escombros durante las labores de rescate y él es el que ha sido uno de los que ha ubicado y que ha ayudado a los bomberos a poder dar con estas señales de vida que esperemos que pronto lleven al rescate sano y salvo de este obrero. José Martín Huerta, que se encuentra sepultado bajo los escombros de esta vieja casona.